A ver, himno, fiesta, a ver, ¿cuáles son los acordes? No sé si tienen que darles acordes, pero supone que es... A ver, ¿cómo se supone que yo...? Directos al sol, como en tu fiesta. Venga, va, necesitamos una frase y a partir de eso ya vamos construyendo. Aunque sea entre los tres, no tenemos por qué hacer cada uno una cosa, podemos hacerlo entre los tres. Venga, una frase para abrir. Teníamos antes un montón de conceptos. Las almas, y eso se ha descartado. Vamos a hacer otra tabla de conceptos de party. Para de tocar el piano porque lo estabas haciendo y me estás metiendo en el chisi. Ven aquí. Ven aquí. Chico, que no se compone. Bueno, ¿y esta mujer que no sabe componer? Todos sabemos componer. Lo que pasa es que unos lo exteriorizan y otros no. Exactamente. Y otros se lo creen y otros no lo creen. Exactamente. Estoy como yo que no lo creemos todavía. Fin. Venga. Lluvia de idea. Tenemos que pasárnoslo bien. Hacer cosas que a nosotros nos ajusten, ¿sabes? En plan, porque, por ejemplo... A mí nos gusta la cerveza, por ejemplo. Pues dale. A ti. Vamos a ir uno, uno, uno. A mí, ¿qué me gusta de fiesta? Hablar con la gente. Hablar. A mí también me encanta hablar con la gente. Es decir, socializar. Socializar. ¿Cómo te imaginas la fiesta de OT? Muy circo. En plan. Hacer el ridículo, ¿no? Circo. Sí, hacer el ridículo y bailar mucho. ¿Círculo o baile? Hacer lo que hicimos en el box. Vale. Eso. Amarracheo. Amarracheo. Pásale, Leo. Pásale, Leo. ¿Lo podemos expender? A mí me encanta pasarle, Leo. Vale, ahora decir palabras en plan que identifiquen a cada una de las personas que estamos aquí. ¿Sí? Palabras random. Por expulsados, ¿vale? Suset. Suset. Bitch. Bitch por... No, por ella, ¿eh? O sea, por... Omar. Nena. Nena. Dena. Dena. Mena. No. Dena era muy... Que decía mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo meterlo realmente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Trauma. Salma. Salma, trauma. No, eh... Salma... Salma, cajón, guitarra. Vale. Arte. Álex. Álex. Álex, que era mucho sentido. Es de Cóldoba. Álex, era muy sentido. Crear, creador. A mí me decía algo cuando yo siempre decía lo de, no sé, componer no sé qué, que en plan que la creatividad era como un grifo, si tú dejas abrirlos, sale. Abre el grifo. Y grifo va muy con cerveza, o sea que circula. Pues Violeta. Violeta, ¿qué decía? Utopía. Utopía. Se puede meter. Nunca me llegué a enterar de lo de utopía. Una fiesta puede ser una utopía. Una utopía, sí. Una fiesta ideal es una utopía. ¿Y Chris qué decía? Avena. Avena. Que siempre tomaba, era el único que tomaba los copos de avena, ¿no? Y Chris sonríe. Chris sonríe. Chris sonríe. Chris le decían mucho, sonríe. Y sonríe. Beatbox. Beatbox. Y beat, solo beat también. Beat. Vale, ya vamos con los nuestros. Ahora con el de aquí. Venga. Nayara. Nayara, Nalilea. Nalilea es... Acerela. ¿Eh? Acerela. Acerela o acelera, por acelera. Acelera para meterlo de otra forma. Para acelerar. Acelerar. Acelera. Pero yo creo que se puede meter a acelera también. Acelera, coches. La gente yo creo que entiende la acelera de dónde viene. Coches. Coches, derrapes. Coches y derrapes. Me encanta porque... Va, ¿eh? Va, por... Va, está cogiendo forma. Está todo dentro del mismo campo semántico, fuera broma. Vale. La noche. Vale, siguiente. Martín. El mar. Naturaleza. Vale, pero del mar, ¿cómo podemos llevar el mar a todo esto? A mí la frase de esta, de las olas que chocan, me encanta. A mí me gusta también. Porque me recuerda a la metáfora que hizo Miriam. Miriam, sí. Y que nos marcó a todos. Y también puede ser un beat, el chocar. Claro. Eso de una ola puede ser un beat. Vale, ¿por quién vamos? Por Kiara. Eh, Kiki. Kiara. Kiara, ahí ven un mundo de fantasía. Y la fantasía mola también. Fantasía, utopía. Fantasía, el de Lulu. Su mundo, nuestro mundo. La delusion, de la Kiki. Ruslano. Ruslano. Fuerza. Poder. Rock. Lucas. Lucas es sexy. Sexo. Sexo. No, a ver, Lucas es muy sexy en realidad. Parece que no porque no es... Porque siempre pensamos sexo, las chicas que la ponen como súper sexualizadas. Pero Lucas realmente vende mucho sexo, ¿eh? El guacho lo podemos meter también. Ya que ya vamos a meter presión. Mate. Mate no. Mate no. Mate es aburriuísimo. Bueno, mate podemos utilizarlo para juegos de palabras, rollo no te mate. Oh. Bueno, no. Iba a hacer un chiste. Mate, mate, cuando mate, cote, que de la colada, chocolate, chocolate, chocolate. Te estamos deseando ya el chocolate, por favor. ¿Chocolate? ¿Por qué? Chocolate y mate. Eso puede arruinar. ¿Paul? ¿Paul? Mmm... Un bit. Eh... Paul. Paul. Paul es como mucho de conceptos, ¿no? Paul es muy... Es muy conceptual, Paul. ¿No? Es que no sé cómo lo diría. Frank se deja influir mucho por su... Podemos hablar de influencias, las influencias molan. Y podemos referenciar a algún alguien, ¿no? A lo mejor de otro hotel. Y baile también. El subbaile es como muy característico. Forma de moverse. Moverse. A ver, nosotros tres. ¿Anjoli? 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 Cuando mete también salvaje, que salvaje también es como una cosa que lo hacemos mucho, incluso lo decimos mucho. Al que decimos mucho salvaje, ¿sabes? Sí. En plan, podemos meter referencias a canciones nuestras, ¿no? A ver, mi Twinca favorita. Pero Twinca es una cosa que me da muy personal. No, es solo para dar el aspecto, luego ya lo... Pero si yo en rap, Twinca mate, Twinquete... O sea, sí. Vale. Con la Twinca por la... Con la calle de Madrid. 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 Creo que claro, que a lo mejor podemos hablar tipo del... Para que también la gente se sienta identificar como hablar rollo de... De una fiesta. La rutina y como que estabas esperando de la puta fiesta, ¿no? En plan... El prepararte, el prepararte ha podido ser todo el concurso, ¿sabes? Claro, pero también se puede extrapolar a alguien que se está preparando en su casa para salir de fiesta. Exacto, por eso digo... Prepararse. Prepararse. ¿Ponemos rutina? Prepararse para el desmadre. Vamos a contar con las de nuestras fiestas. Por ejemplo, para mí, la fiesta es... Yo me preparo con una hora de enteración. O sea, poder hablar con gente que literalmente nos conoce más que nosotros mismos... Y poder hablar con esa gente. Y tú así. Perder la vergüenza... A mí me encanta arreglarme pa' ir de fiesta. Arreglar. Plan... Y sentirme guapo. Plan potente, ¿sabes? Y eso lo podemos llevar al vestuario, a nuestras galas. Sí. Euforia. Podemos también hablar rollo de... Tipo, estoy alto de contenerme, ¿sabes? Tipo, va a salir una versión de mí. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Porque eso como que mola, ¿no? En plan, podemos meter lenguaje un poco más fuerte con ese tipo de conceptos. ¿No? Estoy harto, me gusta. Estamos en un camp... Meme. Sí. ¿Estáis todos invitados? No me diría esa palabra como tal. Escritores, compositores. Hemos hecho un diccionario entero de palabras para la canción. Qué bien. Twink a Madrid, prepararse, desmadre, encerrado... Ya hemos ido poniendo palabras. Yo me voy a poner con la parte musical porque... Se me da mejor. Sí. Yo de letras soy un poquito... Nosotros nos vamos ahí, en ese córner. Adiós. A ver, venga, vamos a volver a donde estábamos. Nosotros... Nos estamos grabando nada de lo que estamos diciendo. Pero estamos apuntando. Mañana empieza todo, pero... O sea, pongo mañana empieza todo y a poner mañana empieza todo. Mañana empieza todo para empezar mes de puta madre. me parece perfecto mañana empezó todo pero yo tengo ganas y mañana empieza todo pero yo tengo